Bueno, el pan no es mucha ciencia, lleva lógicamente harina, cada una bolsa de harina que son 50 kilos, lleva 20 litros de agua, después se pone un poco de aditivo y sal, y bueno, y levadura. Lleva más o menos una hora de amasado, después se corta en bastones y se arma con una máquina, se va armando y se deja descansar hasta el otro día, más o menos 10 horas, según la temperatura, porque si hace mucho calor, aguanta menos. Y después se hornea. Y respecto al oficio, ¿cómo lo fuiste aprendiendo, teniendo en cuenta que tenés hasta mis abuelos que te dedicaron a esto? Y yo fui de chico, no fui muy amigo del estudio, entonces de chico empecé ayudando a los que ya estaban acá, y se fueron yendo, yo fui escalando puestos y bueno, mirando y preguntando. ¿Y si tuvieras que contar cómo es el oficio del PANAE? Y es un oficio en el que tenés que ser constante, o sea, tenés que estar todos los días, hay que cumplir un horario que no es muy lindo, porque tenés que levantarte temprano, pero bueno, es como todo, hay que venir, no queda otro. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, ¿algo más que nos quieras contar de cómo laboran los productos? Y mirá, acá viene otro chico a hacer facturas, yo me encargo básicamente del PAN, todo lo que es PAN Árabe, salvado, tengo un ayudante también. Y no, felicitar a mi abuela, que hace añares que está acá, bueno, la tía, que le tocó reemplazar a Berto, que es el hermano de ella, muy orgulloso de ella, muy orgulloso. Y nada, eso.